¿Quién es si? Si es dentista. ¿Quién es li? ¿Li es instruido? ¿Quién es si? Si es fleguistino. ¿Quién es li? ¿Li es pentista. ¿Quién es si? Si es stevardino. ¿Quién es li? ¿Li es que el nero? ¿Quién es si? Si es cudristino. ¿Quién es li? ¿Li es mas? ¿Quién es si? Si es verguistino. ¿Quién es li? ¿Li es? Sculptisto. ¿Quién es si? Si es valettistino. Dingo.